... Pedro Subijana, al cual estoy muy agradecido por sus palabras... ...aunque ese fin de semana me subió la atención mucho... ...pues hizo comentarios... ...que concuerdan mucho con lo que yo he estado contando... ...es decir, la fruta es excepcional... ...a raíz de ahí él se anima a introducir en campaña, en temporada... ...la fruta de mango de nuestra finca. Vendemos en Japón, vendemos en países nórdicos... ...hemos hecho algo en Holanda, hemos hecho algo en Bélgica... ...estamos muy cerca ahora de Inglaterra, muy muy cerquita... ...60.000 tarros de mermelada... ...unas 15.000 botellas de mangú... ...que también estamos lejos... ...y unas monodosis que hacemos para hostelería... ...y para lo que es en tienda seco... ...que ahí sí andamos sobre 100.000 unidades. No somos agricultores de cuarta ni de quinta generación... ...somos agricultores apasionados, eso sí... ...trabajamos 100% ecológico con certificación... ...y además lo hacemos por convencimiento... ...el secreto está en las frutas de las fincas nuestras... ...y en la selección... ...seguimos una receta casera, sin prisa, sin estrés... ...los números no salen, no nos salen como las grandes compañías... ...pero tampoco lo buscamos... ...la producción nuestra anda entre 15 y 25 toneladas anuales... ...el alma es la finca... ...lo demás es elaboración poquito a poco". ¡Gracias! ¡Gracias! ...